Y si en efecto tenemos una solicitud, que nosotros como Poder Legislativo tendremos la autonomía. Estamos viendo cuál es la mejor estrategia para poder atender no solo esta, sino varias solicitudes que se tienen al respecto. Y yo creo que ya sea en este periodo legislativo en el porvenir, atendremos esta petición que se nos hace. ¿Hay plazos para cumplir esa recomendación? No, no tenemos ningún plazo. ¿No se cae en alguna irregularidad? No, no se cae en alguna irregularidad, sino ya estaríamos nosotros atendiendo el procedimiento. Porque él lo plantea, ¿no? De que si no se da cumplimiento, también se caen en... Este tipo de peticiones que se nos hacen caen y en todos los estados han caído bajo un vacío que tenemos los congresos locales para poder atender una disposición como la que se nos pide. Entonces, en todos los demás congresos locales, unos han declarado que no tienen una normativa que les permita atender. Nosotros estamos valorando cuál va a ser el procedimiento con el cual vamos a atender esta solicitud. Y pues bueno, tampoco la misma solicitud nos exige un tiempo determinado y específico. Porque no existe ninguna determinación normativa hacia este poder legislativo. Pero como no existe en todo el país, donde se ha señalado algunos gobernadores en algún tipo de participación o alguna falta o alguna queja en términos electorales, en términos de violencia política o en algún otro término, no existen determinaciones normativas locales. Si no, nosotros estamos revisando, haremos lo pertinente y daremos a conocer. Pero bueno, creo que sí es importante que el coordinador parlamentario del país se pueda acercar y podamos platicar. ¿No se le va a dar lectura en el pleno? Vamos a dar lectura cuando creamos que ya tenemos, digamos, el método por el cual vamos a atender la situación. Y no es dar lectura en el pleno, sino es un procedimiento. ¿Esto va a ser antes de que se vaya usted como a la campaña o cuándo va a ser? Bueno, lo tendremos que hacer antes de que termine. Ah, ¿desde que se vaya usted también a la diputación no va a competir? No, no. O sea, no tengo problema de... puedo competir, pero también puedo continuar. ¿Cuál va a ser antes o después? Va a ser durante este periodo legislativo, perdón. ¿Tu opinión sobre la legislatura? Esta legislatura.